Hoy puede ser un buen día y mañana también Deja en casa la patía y ven que la ocasión lo merece Hoy todo florece, trae colores, pinceles y pinta lo que te apetece En tu pienso, porque es un nuevo comienzo Y necesitamos tu energía, tu ilusión y tu esfuerzo Así que date prisa, no hay tiempo que perder Trae tu mejor sonrisa y súbete al tren Que está a punto de salir, esto va a echar a rodar Una empresa inspiradora y con vistas al mar Barcelona y su brillo especial Ponen todo para que demuestres tu potencial Porque el movimiento se demuestra andando Y el momento es sana, si te preguntas cuándo Y cuáles son las condiciones de lo que ofrecemos Es ser feliz, nada más y nada menos Así que, cuando quieras nos vemos